¿Sí? De hecho, sí. ¿De cuándo Don Cheku trae ni...? Sí, pero no trae una navaja, ¿sí? El de... el de... el de... ah, no, iba a decir el del Scorpion, pero no. ¿Qué? Contexto rápido de lo que pasó. Básicamente estábamos jugando la banda después de mucho tiempo, una partida de Call of Duty tranquilita y normal, y dijimos, ay, pues, ¿por qué no jugamos un rato? Pero el YouTube ya se tenía que ir porque es tremendo simple, vato. ¿Dónde está tu honor, basura? Y, pues, bueno, dijimos, vamos a jugarla rápido y, pues, van a ver un par de escenas y estas y tal. Esto básicamente fue algo rápido y grabado con la bandita, así que si queréis más videos con la banda, denle like, apóñenlo, y nos vemos en el siguiente video. Adiós. ¿Y por qué en el Express? Porque... para que lleguen más rápido los vergasos. ¿Este mapa es nuevo? Ah, no. WTF, modo de Warfare... ¿Qué era? ¿3? Pero si... ese es el Black of Love. Por eso, weón. Estoy diciendo. O sea, si es el cuchillo, pues... Madriendo, bencha. ¿Dónde estás? ¡Dale! Chupando verga. ¡Órale, órale, puto! ¡Ahí te quedas, ahí te quedas, ahí te quedas, ahí te quedas, chupo! ¡Ahí, sí, chupo! A ver, a ver, pero, a ver, ¿por qué tienes que ir? ¡Ah, pero es chupo! Porque vos hiciste un mapa súper grande, tú también. Ya, pues vámonos ahí, donde nos matamos. ¡Ahí quédense! O sea, si matamos ahí, ahí te quedas, weón. ¿Ves allá? ¡Vá, fúrenme! ¡No los voy a ir por ahí, sí! ¡Ay! ¡Aquí quédense! ¡Ahí quédense! ¡Ahí te quedas, ahí te quedas, tú! Sí, ya sé, ya sé, aquí me quedas. En el centro. Roja se van a ver. Las flores de este jardín. Pero, ¿por qué señor pintor las pintan de carmín? ¡Adiós, adiós! Pero Light trajo el machete de esta obra. ¿Voy? ¿Quié estoy? ¡No es cierto! ¡Sólo me volteé un segundo! Pero baja el límite de muerte, es good. ¡PREPARA EL CULO! ¡Ah, miércoles! ¡Ah, tiene el carambito, el puto! ¡Pero es un cuchillo! ¡Un cuchillo, bro! ¿Te quieres morir, weón? ¿Te quieres morir? Porque tengo un arma en la axila, wey. ¿Te quieres morir? ¡Ah! Me lo clavo en el ojo. ¡Ah, me vas a... ¡Ey! El cabrón que trae un machete. ¡Cuenta como cuchillo! ¡Me acaba de atropellar el tren, goody! ¡Me cago en la puta! ¡Ya! Te digo que no lo trajo el machete de su abuelo. Se parece a Jason Rohn. ¡Ya tuve una machete de castelló mil impresiones! ¡Me sacó el cerebelo! ¡Ah, lo alcancé a matar! ¡Sí, sin ver! ¡Buena esa, calamardo! ¡Oh, hijo de puta! Soy como Daredevil. Puedo estar un miope, pero no pendejo. ¡A nadie le importa! ¡Sí, a ti tampoco! ¡Órale, órale, puto de extrañido! ¡Ese güey está con un machete de mi zapato! ¡Ese güey está con un machete! ¡No! ¿El machete de quién, wey? ¡Guau! ¡Esa huele! ¡No, la huele! ¡Ese machete está muy... ¡Ese machete está muy... ¿Cómo puedo cruzar el tren? ¡Ah, ya! ¡No vale! ¡Uso, wey! ¡Uso, wey! ¡Uso, wey! ¡El cabrón, wey! ¡A cuchillos, el cabrón, usó, wey! ¡No, salgo del tren! ¡Esa es una excelente pregunta! ¡Me la encanto! ¡No! ¡No cabe duda que es un estúpido! ¡No puedo con ese puto machete! ¡Ay! ¿Noralmente cuánto duran en el baño ustedes? Depende, ¿estás enfermo o no? Depende, wey. ¡No! ¿Por qué cuando duras tú? Porque ya dije, voy al baño y esto ya... Llevamos un ratito y lo siento como una... A ver, técnicamente te pasas de gársela. Dile que tiene el charro. Es que ya llevo esa excusa una semana, ¿sabes? Cuando me enfermé. ¡Pero, wey! Parecí tu nombre y son amigos, imagínate. Soy muy... Eres muy... Con los tiempos. No, 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 eres muy... Poliamor. Soy... Poliamor, dice el pendejo. Soy muy respetuoso con mis tiempos. Menos con... ¡Pero, a ver si! ¿Cuándo? No he sido respetuoso con los tiempos. Menos con Daddyplay. Daddyplay no cuenta. ¡Ay, ay, ay! El día que dijimos que íbamos a Falco... De... De pura carrera... ¡Pero, stop, stop! ¡Eh! ¡Pero, stop! ¡Eh! ¡Ya desperté! ¡Ya ponga! ¡En lo que existe! ¡Gracias! Sí, gracias. ¡Cómo odio cuando me estás cruzando por el puto tren! Bien, gracias. Unas minutos más tarde. Hijo de la chica. ¡Ay, mi cabeza! Así lo hicieron a un tío y ya nada más, vamos a ver. ¡No mames, güey! ¡No! ¡Ah! ¿Dónde harás? ¿Por qué si ahí trae un arco? Ah, no, no es un arco. ¿Qué es eso? ¡El que la vez tiene más rango! ¡Ah! ¡El que no la vez tiene más rango, no? ¡Ay, me das mal de a todos, güey! ¡Yo puedo, yo puedo! ¡Ah! ¡Yo sé, que sé! ¡Telete, güey! ¡Yo no! ¡Yo no! ¡Yo no! ¡Yo sí, güey! El próximo se ve a un machete le voy a meter unos tiracos. ¡No! ¡No! ¡Corre! ¡Es un cuchillo normal! ¿Tú qué traes? ¡Esperate! ¡El que trae el cuchillo! ¡Quédense quietos! ¡Quédense quietos! ¡Quédense quietos! ¿Quién eres? ¿Qué traes? ¡No! 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 ¡No!